La Búsqueda La Búsqueda Linda mujer jijonesa Abre la puerta que pase Esta canción que me nace Muy dentro del corazón Linda mujer jijonesa Quiero evocar en tu hermosura Para que llegue a la luna Este mensaje de amor Es primordial El encanto femenino La compañera Que sufragia tu camino Esa mujer Tiene que ser jijonesa Porque en el mundo Otra igual no encontrarás Linda mujer jijonesa Abre la puerta que pase Esta canción que me nace Muy dentro del corazón Linda mujer jijonesa Quiero evocar en tu hermosura Para que llegue a la luna Este mensaje de amor Este mensaje de amor Quiero evocar en tu hermosura La Búsqueda La Búsqueda La Búsqueda La Búsqueda Gracias.